Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ X's La rebeldía en su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa, medusa Una chica tímida Preciosa, calita Se dice que eres letal Muy letal, muy mala Y que todas te serán Medusa, medusa Ella es la seducción No sé de la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la tentación No se deja engañar No tengo que enamorar Ella no cree en el amor Víctima de la tentación Si la ves no lograrás Olvida de ella Tanta es su belleza Unica, inmensa Esta noche bailarás Esta noche bailarás Rosadas Rosadas Rumbragas Ay, mi griega prohibida Medusa, medusa Medusa Ella es la seducción Yo sé de la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la pasión No se deja engañar Ni tampoco enamorar Ella no cree en el amor El clima de la pasión Eso es lo que muchas personas Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Excess Me goce, me goce Mi mujer, mi mujer Mi mujer, mi mujer Me goce, me goce Ella es la seducción Diosa de la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la pasión No se deja engañar Ni tampoco enamorar Ella no cree en el amor Víctima de la traición No se deja engañar Gracias por ver el video